Nosotros estamos aquí hoy en el 50 aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor. Solemos venir, ya llevamos unos años también, viniendo a hacer homenaje a Clara Campoamor, reconocer la labor feminista de Clara, porque gracias a ella las mujeres conseguimos el voto. Pero no solo eso, asimismo, Clara Campoamor participó en la redacción de la Constitución Republicana y gracias a ella esa Constitución tenía la no discriminación por razón de sexos, la igualdad jurídica de los hijos e hijas habidas dentro y fuera del matrimonio y el divorcio. El papel de Clara Campoamor es imprescindible para entender muchos de los derechos que hoy tenemos las mujeres. Y en ese sentido lo que nosotras venimos a hacer aquí es reconocer esa labor y reivindicar el papel de mujeres como Clara Campoamor y desde luego seguir en su lucha hasta que consigamos una sociedad igualitaria y una sociedad libre de violencia de género contra las mujeres por el mero hecho de serlo.